¿Qué es el primer turno de la escuela de verano? ¿Qué es el primer turno de la escuela de verano? También hay un chico con discapacidad y recordar también que el plazo para inscribirse, que no hay plazo para inscribirse, que pueden continuar, de hecho esta misma mañana ya hemos contado también con más inscripciones de cara a agosto, con lo cual aquellos padres que quieran seguir matriculando a sus hijos en la escuela de verano inscribiéndolos pueden realizarlo. Y bueno, las actividades que hemos tenido en esta primera quincena, que las vamos a continuar repitiendo en las quincenas siguientes, son los hábitos saludables y la alimentación saludable, así como también trabajar la igualdad de género en diferentes actividades con los chicos y con las chicas, así como el reciclaje, que también es algo muy importante. Como actividad novedosa de cara a la segunda quincena, que intentamos que no todas las quincenas tengan las mismas actividades, que tengan una base común, porque hay chicos que están durante los dos meses y entonces para que no les resulten repetitivas las actividades, pues como decía, una incorporación nueva en esta segunda quincena es un taller de alfarería. Continúan con actividades en el polideportivo, en la piscina, a la biblioteca también van a asistir esta segunda quincena y luego, bueno, pues diferentes juegos que van a hacer aquí en el colegio de Luis Palacios. Hoy se clausura este primer turno, lo hacemos con una pequeña fiesta a la una y media con los padres y con las madres, en el cual, bueno, pues por grupo, cada grupo ha ensayado un pequeño baile que van a hacer delante de sus padres y de sus madres y después se les entregará a cada uno un diploma de participación en esta escuela de verano con una fotografía que se les ha realizado de cada grupo, para que se lo lleven como recuerdo de este primer turno. Continuamos, como todos los años, por recordarlo con el aula matinal, que creemos que es algo muy importante para conciliar la vida laboral y familiar desde las 8 menos cuarto de la mañana hasta las 9 del mediodía, perdón, hasta las 9 de la mañana y de 9 de la mañana a 2 del mediodía es cuando se desarrolla la propia actividad, la escuela de verano. Las edades de los chicos y de las chicas que participan es entre los 3 años y los 12 años. Las edades de los chicos y de las 000 community posteriores. A ver, chicos, de lado, palmas, cada uno de los canguros, pasaditos, y amanecí contento. A ver, chicos, de lado, palmas, cada uno de los canguros, pasaditos, y amanecí contento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.